¿Qué es la infraestructura? La infraestructura económica y el turismo es una de ellas, pero también depende de que el turismo es transversal a muchas áreas y nosotros tenemos que intentar hacer proyectos comunes con otras áreas y con otros sectores económicos. Yo voy a dar algunos ejemplos que muchas veces se contraponen, pero que son ejemplos para mencionar el hecho del turismo y la agricultura, el turismo y la ganadería, que en definitiva se ven separados, pero me parece que el turismo termina siendo una herramienta de comercialización de productos de otras áreas económicas que usadas en conjunto, me parece que potencian esta actividad. Y me parece que el turismo es una herramienta para eso. Y hay otras actividades que no tienen que ver quizás con sectores económicos, pero sí con sectores sociales como la cultura, como el arte, como el deporte, en donde también es una herramienta vinculada al turismo con una estrategia de desarrollo para esas actividades y una estrategia del turismo de que sea una actividad económica fuerte y que incorpore a la provincia recursos que nos hacen falta. El gobernador vea el turismo con una actividad económica y que tiene que traerle dinero a los mendocinos y tiene que ser una herramienta de desarrollo que le sirva a todos. La verdad que la incorporación de dinero del turismo implica una mejor seguridad, una mejor salud, una mejor educación, porque tienen que ver con fondos públicos que terminan distribuyéndose en toda la provincia. Y después, bueno, vincularnos con los sectores empresarios. Me parece que lo público y lo privado tiene que tener objetivos comunes. Esa es la gran estrategia nuestra, me parece que lo ha venido haciendo el ente y nosotros nos vamos a poner a trabajar en ese sentido. Tenemos que intentar que los días que se queda un turismo, el turista en la provincia de Mendoza sean cada vez más y que las temporadas bajas sean cada vez menos. Me parece que esta es la gran estrategia y lo vamos a conseguir si lo público y lo privado van de la mano. Bueno, en los pocos días que hemos estado juntos, la verdad que hemos sentido un grato recibimiento del equipo de turismo de Mendoza. El agradecimiento también para todos los directores y para nuestra Presidenta. Es un gusto y la verdad que yo me siento sumamente satisfecho con este nombramiento y dispuesto a colaborar con todos. Muchas gracias. Gracias.